¿Qué tal amigos de Erizo México? Una de las preguntas más frecuentes en todas nuestras redes sociales es ¿Cómo domesticar a mi erizo? En este video te vamos a dar 5 tips para que puedas utilizarlos. Número 1. Recuerda que los erizos se guían por el olor, así que trata de pasar tiempo con tu bebé, cárgalo y acarícialo, así él se va a acostumbrar más rápido a ti. Número 2. Tu erizo se guía por el olor, entonces al calgato evita usar guantes, ya que ellos no podrán acostumbrarse a ti si lo haces de esta forma. El sistema de defensa natural de los erizos es hacer cebolita cuando algo les da miedo. Cuando él se empiece a cortar bien, recompensalo con comida, así él sabrá que no debe tenerte si tú lo tocas. Número 4. El oído de los erizos es muy sensible, evita ya que si ellos se exponen a este tipo de ruidos, suelen estresarse y menos dosis va a ser en estos momentos. Número 5. Los erizos son desconfiados, no le presiones y dale su espacio. Hay muchos erizos que tardan mucho en adaptarse a su nuevo hogar, pero muchos otros lo hacen de manera muy rápida y simple. Recuerda pasar tiempo con tu bebé, ese es el mejor consejo que nosotros podemos dar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirla aquí en los comentarios. Mi nombre es Yesenia Manujano. Hasta el próximo video.